De nuevo aquí en este estado de consulta, en esta consulta de marketing. Hoy nosotros hemos trabajado con personas que son parte, que son hermanos, que son hijos del programa de estado de consultas. Y esta vez estamos hablando del doctor, el licenciado Jesús Pérez Barmolejos. Oye, ¿cómo te estás Jesús? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Marta y no cualquier tema. Bienvenido. No, es un tema exacto. Sí, licenciado, porque el tema de hoy es ley de garantías mobiliarias. ¿Qué es esta ley? ¿De qué se trata? Sí, fíjese, es una ley del año 2020, la ley 4520, que no se puso en ejecución por el tema de la pandemia. Entonces ya tres años después, ahora el presidente de la república emitió un decreto, reglamento de aplicación 18-2023, donde le da un plazo ya a las entidades para que vayan regularizándose y que vayan adaptándose a esta nueva ley que establece un sistema unificado en todo lo que tiene que ver con la garantía. El objetivo de esta ley es que los consumidores y las mismas pymes puedan acceder oportunamente al crédito, ya que si usted va a una compañía, el 99% de las dominicanas son pequeñas y medianas empresas, ellos lo que tienen son inventarios, facturas, entonces generalmente no suelen tener inmuebles. Y el sistema financiero, el más del 70%, está garantizado por materia inmobiliaria. Entonces ya es bueno ya cambiar y adaptarse al sistema, en el sentido de que ya una persona puede poner en garantía un sistema, un software, un sistema electrónico, equipo electrónico, materias primas, cosechas, inventarios, facturas, rentas, derechos de crédito. Pero eso estuve escuchando también con relación a esta ley, de que una persona tendría más acceso a coger un préstamo en la banca con este tipo de ley. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué se hacen entonces las mismas pymes con estas bancas que le hacen préstamo pequeño? Sí, en este caso la tasa de interés va a bajar porque hay una garantía. No es lo mismo una tasa de interés para un préstamo hipotecario que para un préstamo personal y ahora con la garantía mobiliaria también va a ser diferente. Es decir, lo que busca es que las personas no se vayan al sector informal, que suelen ser usureros. Entonces vayan, se acudan al sistema financiero que está regulado y que evita dolor de cabeza. Es decir, que yo pueda poner de garantía, yo tengo un colmado, las facturas de deudas que yo tengo. Correcto, el factoraje. Y me prestan con esas facturas. Correcto, como garantía. Si usted no cumple, entonces hay un proceso de ejecución. ¿Me quitan el colmado? No, no, no. ¿Mobiliaria abarca también? O sea, son los tangibles de la empresa de la Nación, ¿verdad? Como que, o sea, documentos corporativos. Muy buena pregunta porque también están los bienes incorporables, los bienes de propiedad industrial, intelectual. Es decir, aquellos bienes que no se tocan, pero tienen un valor incluso más de los bienes corporales. marcas, signos distintivos, entre otros, derechos de autores, etc. ¿Y esta ley va a ser abarcada o ya se está abarcando por consumidor o cómo estás manejando esto? Exacto. ¿Cómo se está implementando realmente en lo que es ya la ley aplicándola en MIPIMES o PIMES? Lo que pasa es que ustedes tienen la novedad que ya casi está en vigencia porque se está haciendo la transición. El decreto salió en enero ahora. Sí, sí. Está bueno, en 90 días ya, ya el sector financiero y en general de la economía dominicana va a entrar a elaborar productos destinados a la MIPIMES y los consumidores. Aquí es una novedad para que vayan ya poniéndose en la lista con la finalidad de que puedan acceder al crédito con tasas mucho mejor que el mercado informal. Entonces, para aplatanar, tú tienes una pregunta, Juliana. Sí, ¿cuál sería la consecuencia si hay un incumplimiento de dicha ley? Sí, fíjese, la ley establece dos procedimientos, uno judicial y otro extrajudicial. Es decir, en este caso, si las partes entienden que no quiere ir a un juez para, en caso de que usted no cumpla con su obligación de pago, adjudicarse el bien o ya sea por subasta o venta directa o dación en pago, entonces se debe establecer en un contrato cómo va a ser el procedimiento garantizando el mínimo que está en la ley y ese procedimiento, el extrajudicial, será a partir de una persona llamada el ejecutor. Esa persona llamada el ejecutor puede ser un vendutero público, un notario o una fiduciaria. En el caso de que las partes no hayan establecido contractualmente el procedimiento de ejecución ante incumplimiento de pago, entonces se va a apoderar el juez de paz. Y en ambos casos habrá un plazo para que la parte contraria, el consumidor o la MIPIME, pueda defenderse. No, magistrado. No, señor notario. Yo pagué, mire. O ya prescribió la deuda. Y lo bueno de este sistema es que ya hay un sistema electrónico de garantías mobiliarias abierto para todo el mundo. Es decir, si usted va a dar en garantía un bien, usted lo puede confirmar a través del sistema electrónico en tiempo real para todas las personas, que eso es novedoso en la República Dominicana. Ok, yo quiero, Jesús, que para muchas personas, incluyendo yo, para platanar, como estamos en Platanopower, ¿verdad? O sea, yo tengo una MIPIME, si yo tengo un colmado y yo quiero hacer un préstamo a un banco comercial, ya amparándome en esta ley, yo voy a tener como MIPIME un aparato electrónico donde todas mis transacciones yo las voy a realizar en ese aparato para que yo tenga realmente esas facturas mías y puedan darme el préstamo. O sea, usted va a suscribir un contrato de préstamo con la entidad financiera, entonces, la entidad financiera como acreedor va a decirle, pero dame una garantía que tú tienes por cobrar ahí, unas facturas que tú tienes, o dame las maquinarias que tú tienes ahí, los inventarios. Entonces, eso va a servir de garantía para ayudarte el préstamo. Y esas garantías van a estar inscritas, registradas, publicadas en el Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria, con la descripción y la serie de qué fue que se tomó en garantía, un vehículo, un motor, un inventario, unas cuentas por cobrar, factoraje, etc. Esa es la novedad. Ok, entonces, en el caso de que la MIPIME, o yo específicamente, no haya cumplido con los pagos requeridos de ese préstamo, la entidad acreedora tiene derecho a ejecutar su garantía. A ejecutar mi garantía. Si yo tengo deudas, coger esas deudas, o si yo tengo unas maquinarias, si yo tengo como productor una cosecha de maíz, a coger esa cosecha. Sí, pero debe ejecutarla con un procedimiento de publicidad, avisarle a todo el mundo, ya voy a constituir, voy a ejecutar, se la avisa, mal contrato, eso sirve de título ejecutorio. Y hay que ver si se va a ir por la fase judicial, el juez de paz, o la fase traudicial. Porque muchas veces podemos confundir esto con el pacto comisorio, como que yo te entrego el celular, yo te entrego el bien, y si tú no me pagas, yo me quedo con él. No es tan simple como así. Sí es cierto que hay una modalidad donde, en caso de incumplimiento, yo doy esto como en pago. Ahora bien, lo bueno de esto es que se le da la facultad a un juez, o a un notario, para que le dé un chance, una oportunidad a la contraparte, de defenderse si de verdad debe, si ya pagó, o si hay un vencimiento de la deuda. Que no se deja a la voluntad del acreedor. Tú no me pagaste, te ejecuto el bien. No, primero agotar el debido proceso, porque si no sería entonces una ilegalidad. Bueno. ¿Y por qué es que están haciendo tantas señas? Como que se nos está acabando el tiempo. Pero yo me quedo todavía con el sabor de esa ley, porque hay que leer mucho la ley. No, y que el doctor ahora va a compartir sus redes sociales, por si los oyentes tienen más preguntas. En las redes sociales, porque todavía como que me quedo un poco... Sí, ¿cuáles son sus redes? Sí, nos pueden seguir a través de todas las plataformas disponibles y por crearse. En todas tus plataformas, como dirías. En todas las plataformas digitales. En Arroba Pérez Marmolejos. Sí, exacto. Excelente. Pero es importante, Jesús, ese tema. Si a mí me ha apasionado y he estado investigando, pero aún me falta, porque tiene muchísimas aristas. Sí, sí. Para los abogados es novedoso, y yo mismo estoy medio perdido en alguna cosa. Exactamente, imagínate yo. Bueno, señores, dime, ya nos vamos. Ya nos vamos, esto es todo demasiado interesante, se habló un poquito de todo, pero ya lamentablemente ha llegado a su fin. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, también a ustedes oyentes por mantenerse hasta el final, pero ya tenemos que despedir, así que nos vemos en una próxima entrega de sábado de consultas. Pasen buenas tardes.